Amigos y amigas, bienvenidos a otro funeral, un funeral muy distinto. En esta ocasión no vamos a enterrar un juego en FT, sino vamos a enterrar a un artista. Es la muerte, el entierro de J Balvin, pulverizado tras René de Calle 13. Quedate que esto es YoGamer. Bueno, ante todo quiero contarles que en mi cripto cementerio se ha ampliado. He alquilado otro terreno al lado de los juegos en FT para estos artistas que van muriendo en el camino. Quiero saber si les gusta o no la propuesta, todo va a depender de los likes que tenga este video. Si la idea no les gusta, no haré más, seguiremos enterrando solo juegos en FT. Y si les gusta, empezaremos a enterrar artistas, como te digo, que en el camino, paf, colapsa. Les cae un rayo y se acabó. En este caso, J Balvin ha quedado pulverizado de una manera tremenda. Porque en la noche de ayer publicó Bizarrap un gran video junto a René de El Ex Calle 13. Con una letra impresionante que lo tratan de machista, de racista y muchas cosas. Es imperdible. El tema dura 8 minutos, tiene 3 partes. Cada vez se pone mejor. Es muy bueno. Y hay un mensaje por... A ver, René es una persona sarcástica, claramente. Pero me parece que está muy bueno que ocurra esto de que se empiece a limpiar un poquito el arte. Mirá, lo más interesante de toda la letra, que es larguísima, son estas frases. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello. ¿En qué se refiere a esto? Esto es una locura. Un video que sacó, que ya YouTube lo levantó, obviamente. Porque esta imagen es una locura. O sea, tenemos gente con cadenas, como si fueran esclavos. A ver, no podemos acostumbrarnos a estas cosas. Y menos alguien que tiene una llegada súper masiva como este tipo de artistas, ¿no? Digo artistas con comillas porque, por ejemplo, en la parte de la canción dice que no escriben ni una letra. Tienen un equipo de 20 personas que escriben por él. Yo digo, la gente del equipo de J. Walvin no se preguntó, che, no hagamos esto porque es un bardo. Vamos a tener lío. O sea, pensá un poco. Te lo tienen que bajar y tú para que te des cuenta, oh, me parece que no va. Aparte, o él mismo que diga, muchachos, no nos metamos con esto. Hagamos algo un poco más enriquecedor. Yo creo que el arte siempre viene a transformar y viene a hacernos evolucionar como personas. Y no viene a llenarnos de violencia, de odio. Y sobre todo cuestiones racistas y machistas como estas que es realmente grave. Bueno, otra frase muy buena esta. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afro latino. En diciembre enfrentó una nueva polémica por recibir ese premio siendo una persona blanca. Acá no es cuestión de racista, pero si es un premio afro latino y lo gana alguien que no tiene raíces afro latinas, es polémico. Sobre todo porque tampoco es que le hace música africana. Hace un reggaeton comercial y nada más. Si me dijeras que es un grupo súper de música de raíz afro latino, de verdad, y no es, por decirlo, de raza étnica africana, se puede discutir porque, bueno, musicalmente va, pero claramente no es el caso de J. Balvin, ¿no? Bueno, esto es muy bueno. Alejandro Sanz sacó un tuit ayer. Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz. Muy buena frase. Lo peor de todo es que este pendejo es racista y no lo sabe. Hay que hacer una limpieza. Mucho delirio, grandeza, poca destreza. Pero, ¿qué esperan de este fracasado criado por su papá? Un influencer frustrado. En fin, creo que igual lo más interesante es esto, la cuestión del racismo y la cuestión de ser machista. Esto, amigos, no puede ocurrir más. Muy merecidamente, J. Balvin va a permanecer en mi cementerio. Amigos y amigas, mi cripto cementerio, como te dije, se ha ampliado. Y necesito saber qué opinás. Si te gusta esta idea, comentame el video. En principio, también para saber de esta cuestión que pasó con J. Balvin. Si tenés alguna devolución, algo para aportar. Y también, si es buena idea o no, agrandarlo o solo nos quedamos en los juegos NFT. Todo va a depender de tus likes y tu comentario. Mi nombre es Dani y esto fue El Funeral de J. Balvin por The Undertaker. Hasta pronto. Esto es YoGamer.